29, los olivos, vaya y coma un rico, delicioso pollito a la brasa, gracias a leña y carbón y por supuesto la hora del bitute. 12 y 41 de la tarde, a esta hora le presentamos nuestra secuencia, Verte Bien. Verte Bien, es cuestión de cuidado. Y estamos ya en la comunicación con nuestra invitada, ella es Alexandra Márquez, nutricionista. Buenas tardes, bienvenida exitosa. Buenas tardes, Catuista, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, vamos a hablar sobre un tema importante y es la nutrición. La dieta keto y el ayuno intermitente, ¿realmente funciona? ¿Realmente está recomendado por los expertos como ustedes, los nutricionistas? Sí, sí funcionan, pero tienen que ser supervisados y evaluados y monitoreados por un especialista, en este caso nutrición. Y tienen que ser en cuenta en base a lo que es las actividades, los hábitos que tiene la misma persona. Ya que algunas personas no son aptas para este tipo de estrategias, porque estas son estrategias que se pueden incluir dentro de un descenso de peso. Pero tenemos que evaluar previamente a la persona. Pero sí es totalmente válido para que puedan bajar de una forma rápida, sencilla y bastante armoniosa también, si es que se considera un especialista de nutrición. Correcto. A ver, ¿qué es la dieta keto? ¿De qué trata la dieta keto? La dieta keto básicamente es tener una dieta alta en grasas, proteínas. Puede ser grasas, por ejemplo, paltas, aceitunas, frutos secos, proteínas, hablamos de pollo, pescado, cárnicos en general y muy baja en carbohidratos. Lo que se sugieren más o menos unos 50 gramos, cuando en realidad una persona consume unos 150 aproximadamente en adelante, depende del requerimiento. Entonces la dieta va a ser básicamente más verduras, algunas, porque algunas también se van a excluir, un montón de grasas, las que he comentado, y también esta fuente de cárnicos. Pero tiene que haber un balance, porque ya sea grasas o proteínas, tampoco podemos abusar, por ejemplo, de embutidos o de grasas muy rojas de forma muy frecuente. Ahora, cuando hablamos de los carbohidratos, un poco para que los oyentes, los televidentes puedan comprender mejor, hablamos del arroz, de la papa, de los fideos, del pan, de algunos tubérculos, ¿correcto? Exacto. Incluso hablamos de frutas y algunas verduras que también tienen un poquito más de carbohidrato, pero lo que mencionas es correcto. Sin embargo, los carbohidratos son una fuente de energía y cuando consumes menos carbohidrato es posible que te sientas un poco débil, un poco mareado, tengas mucho más sueño. ¿Cómo equilibramos este esfuerzo para realizar la dieta keto? Sí, como mencionas, este grupo de alimentos, los carbohidratos, son indispensables para mantener un buen estado de salud. Si una persona quiere seguir este régimen, va a tener que hacer un descenso gradual, ya que si lo bajamos de golpe, puede haber causa de mareos, dolor de cabeza. Incluso si hace actividad física, podría ser contraproducente empezar de golpe este cambio radical. Por eso, evaluando por un especialista nutricionista, se baja de forma gradual y en base a los horarios que necesite la persona. ¿Y no existe algún efecto rebote? Porque no sé cuán sano o natural sea ir quitándole a tu cuerpo de forma progresiva los carbohidratos, que son la fuente de energía. Sí, por eso. Si es llevado a cabo como nutricionista, este va a tener un inicio, un monitoreo y un fin. O sea, para que esta dieta se mantenga en el tiempo es medio complicada, bastante complicada. Entonces, lo mejor es si aprendemos a comer en el camino que estamos llevando el tratamiento, no debería haber un efecto rebote. Si una persona lo hace por su cuenta, lee dietas en internet y lo hace lo mejor posible por uno mismo, sí es posible que haya efectos rebotes, incluso haya problemas bastante fuertes en lo que es salud. Correcto. Bueno, esta es una dieta muy famosa en las redes sociales, muchos artistas, muchos personajes de nuestro país han mencionado que realmente utilizan la dieta keto y se han visto los resultados. Un caso muy conocido y que ella la promociona mucho es esta política Keiko Fujimori, ¿no? Ella ha dicho que el motivo de su cambio físico ha sido debido a la dieta keto, pero claro que es supervisada por un nutricionista. El ayuno intermitente, por ejemplo, ¿de qué trata? Es tener una ventana de alimentación y estos hay un montón de horarios. El más común y que las personas hacen usualmente sin saberlo es el de 12 horas, 12 horas que pasamos en ayuno mientras estamos dormidos o vamos a prepararnos para dormir y 12 horas que tenemos la ventana de alimentación. Sin embargo, hay horarios también de 16, 4, 16 horas de ayuno, 4 horas de comida, 24, 4, 16, 8, que son 16 horas de ayuno y 8 de comida. Entonces, este ayuno también es posible, ayuda a bajar de peso, pero tiene que ser evaluado otra vez por un nutricionista para que el descenso de lo que son las calorías, el tipo de alimento sea óptimo y no perjudique a la persona. Entonces, sí, siempre ayudado por un nutricionista, es posible siempre y cuando una persona esté apta. Si lo hace por su cuenta, no corramos riesgos, es muy riesgoso. Claro, porque esto podría generar, digo yo, resistencia a la insulina, ¿no? Más que nada, podría, al contrario, podría mejorar lo que es la resistencia a la insulina, pero lo que sí podría ocasionar es un descenso de energía, de glucosa en sangre, una hipoglucemia. Si una persona tiene diabetes, la va a pasar mal. Si una persona está, por ejemplo, gestando, no hay forma que lo haga porque no está indicado para embarazadas. Niños no pueden llevar ese tipo de dieta, una enfermedad metabólica tipo una diabetes, crónica, mal controlada, no puede seguir ese tipo de régimen. Entonces, hay personas que no deberían pasar por esto porque sí podría ser un efecto adverso para ellos, pero si es evaluado por un nutricionista y vemos que todos los valores están aptos y hay un monitoreo, sí se puede. Pero mayormente este tipo de dieta tiene que ir acorde a las actividades que hace esta persona, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene una actividad social muy atareada, en la noche sale de reuniones de trabajo, tal vez hacer un ayuno intermitente no voy a disfrutar ni poder llevarlo a cabo. Entonces, por eso hay que ir revisando eso. Estas dietas suenan a muchísimo esfuerzo, ¿no? La dieta keto y el ayuno intermitente. ¿Está relacionado o recomendado para casos más extremos como personas con obesidad, quizás? Sí, se indica lo que es el ayuno, se ha visto que está recomendado, pero son casos extremos. De todas maneras, este tipo, como digo, son estrategias, se pueden lograr buenos resultados. Sin embargo, si una persona está queriendo bajar de peso recién, no tiene por qué recurrir a estas estrategias porque hay un montón. Y cambiando algunos hábitos chiquitos, más agua, más verdura, comer despacito, cosas sencillas, podemos empezar si es que buscamos mejorar nuestra figura o también nuestro estado de salud. Y si vemos que esto se está complicando en el camino, podemos seguir por una de estas estrategias siempre y cuando sea monitoreado por un especialista. Claro que sí. Además, hay que recordar que cada dieta es personal porque cuando vas con un nutricionista tienes que comentarle cuál es tu rutina todos los días. Y además, tu peso, tu talla, tu porcentaje de masa muscular, tu porcentaje de grasa. Entonces, es una dieta personal. Hay muchas dietas por las redes sociales, doctora, lamentablemente, donde algunos influencers comparten. Incluso hubo un caso bastante cuestionado, una influencer que dijo que la estrategia que ella tenía para no tener hambre todo el día era comer dos huevos duros por la mañana. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos invita a tener ya problemas alimenticios y una mala relación con la comida. Sobre todo lo que mencionas. Esta relación con la comida tiene que ser vital y parte desde pequeños porque ellos copian lo que hacemos los adultos como en nuestro día a día. Entonces, no hay alimento bueno, no hay alimento malo. Olvidémonos de esas etiquetas. Lo que tenemos que aprender es que todo se puede comer en la cantidad necesaria que el cuerpo necesite y para eso tenemos que aprender señales básicas. Cuando tengo hambre, cuando tengo ansiedad, cuando tengo llenura, si es que hay un efecto en el entorno que me está afectando. Y gracias a una alimentación balanceada donde haya verduras, fruta, una diversidad de alimentos, voy a poder captar fácilmente esas señales. Y es totalmente válido comer de todo porque no es necesario vivir evitando hacer dietas que son poco sostenibles y a largo plazo puede ocasionar efectos rebotes. Y que no sean tan restrictivas, ¿no? Porque finalmente uno tiene que ser feliz, tiene que vivir contento, tiene que esperar llegar a casa y comer delicioso. Algo que es muy importante y espero que los padres, madres y familias estén atentos con esta información es el desayuno. Muchas personas atareadas por el día a día, por la rutina, se saltan este desayuno y esto podría generar graves problemas de salud, doctora. Sí, hay que tener presente que el desayuno es importante, sobre todo en las edades más pequeñas, nido, colegio, ellos no pueden estar sin comer. Ya cuando hablamos de una persona más grande, adulta y tenemos como que valores estables en sangre, podemos revisar cuándo puede ingerir su desayuno. No tiene que ser a la primera hora de que se despierta, pero sí la primera ingesta que tenga que sea equilibrada y no solamente un café, o sea, un Red Bull que a veces he visto en consulta. Entonces, depende mucho el requerimiento de cada persona, pero tiene que incluir alimentos básicos. Grasas, que sean de buena calidad para que dé energía. Proteínas para que mantenga la masa muscular, evite que haya un problema en el sistema inmune. Y carbohidratos, que llámese pan, avena, tostadas, para que nos dé energía. Si todo esto está en un desayuno, en el horario que sea más adecuado para cada persona, vamos a estar sanos. Pero si comemos, como dije, o tomamos un café como desayuno, completamente no sería del todo conveniente si el horario no está del todo ordenado. Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada y es la nutricionista Alexandra Márquez. Gracias por esta información tan valiosa y nuevamente vayan a buscar a un profesional que los asesore. Muchas gracias. Gracias, Catista, muchas gracias. Muchas gracias. 12 y 51 de la tarde, esto es Radio Exitosa, somos la voz que integra el Perú. Y a esta hora le presentamos nuestra secuencia, el bloque deportivo de Radio Exitosa. Es el momento de los...